Ya, ya, ya... Eres, atención... Ehhhh... Espera, espera, espera.... ¿No recuerdo? No recuerdo, no recuerdo, recuerdo, recuerdo... Este es el mío boludo. Este es el mío boludo. Que por siempre, acá la gana el mundo me da vida sin rotación. Mi ex no me amigo. Bueno, en esta canción se la dedico a mi mujer amiga venezuela, a la que ahorita estoy en la voz en la historia. O sea, a mí en la parte de su me dijo nada. No, no, no. Ok, no debía decir esa palabra, lo siento. Yo soy parte de la compañía, pero... Ok, no tiene rodillas, no tiene rodillas. ¿Cómo vamos a empezar el video? No, no, no. ¿Te has dado cuenta que hablas solita? ¿Cómo vamos a empezar el video? Sí, eso me ha dicho que es un problema que tengo y es una estrella y que... Debo trabajar en algo. ¿No es técnico? Ya. Mira, vamos a dejar de hacer un botito. ¿Puedo dar un sample de una canción que había escrito cuando tenía 18 años? No sé, todo con mi primera canción en vera. You are my favorite person in the world. You are what I look out to. One who can't speak any advice. One who never tell the lies. One is my own model. Ok, ¿por qué esta canción tiene un tipo eco? Eco, eco. Eco, 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 eco. Eco, 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 eco. Yeah. No, no, no. But that answer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!